Una multinacional china es mi primera recomendación. Se trata de Alibaba, el grupo de e-commerce más grande del mundo, pues controla el 75% del mercado de retail y al por mayor de su país. Por eso han dispuesto de dos plataformas, Aliexpress para quienes quieran hacer compras al de tal, mientras que Alibaba le da la opción de comprar al por mayor. Así que anímese, estas plataformas son todo un éxito y han logrado posicionarse en todo el mundo como un gran aliado para las compras internacionales por Internet. Vamos ahora con una tienda digital para los amantes del diseño y el buen gusto. Por eso, mi segundo recomendado. Se trata de un perfil de Instagram que ha logrado convertirse en una de las mejores opciones a la hora de decorar hogares. Se trata de De Cosas, una tienda online de diseño donde podrá descubrir increíbles objetos, accesorios y curiosos regalos. De Cosas, así como lo oyen, se escribe con K, también cuenta con una página de Internet que le permitirá disfrutar, comprar y regalar cosas únicas e irrepetibles. Y estoy seguro que este será el favorito de todos. Mi tercera y última recomendación es Grupón, una página web y aplicación donde encontrarán ofertas en restaurantes, espectáculos, servicios de salud, belleza, actividades y muchas más cosas. Grupón se ha posicionado y convertido en uno de los sitios más importantes del mundo para encontrar los mejores descuentos por Internet ayudándole a la economía de su bolsillo. Recuerde visitar esta página web o su aplicación para acceder a increíbles descuentos. Y bien, hasta aquí los recomendados de hoy. Recuerde que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Top Digital. ¡Gracias! ¡Gracias!